Avancemos, TECPAN es una asociación civil que nació hace cinco años y por eso quisimos recordar esta fecha entregando apoyos a hombres y mujeres campesinas, pero también quisimos entregar beneficios a niños y jóvenes que consistieron en útiles escolares y que hoy regresaron a clases, dijo en la entrevista Jesús Orbe Torres, presidente de esta agrupación al encabezar dicho evento que se realizó en el Salón La Riviera. Ahí Orbe Torres estuvo acompañado por el secretario estatal del Empleo, Alberto López Rosas. Asimismo, dijo que el trabajo realizado en estos cinco años no ha sido suficiente, pero se ha hecho lo posible por cumplir con los compromisos con los sectores más desprotegidos. El privilegio y sobre todo de tener la oportunidad de estar en este día aquí con ustedes, recordando el quinto aniversario de la fundación de esta agrupación, de esta asociación civil. Para mí es verdaderamente muy alentador saber que existe ese deseo de superación que se realiza día con día y que ustedes hoy que asumen esta responsabilidad de guiar los esfuerzos. cumplir y hacer cumplir la constitución política de los Estados Unidos mexicanos, la particular del Estado y sobre todo cumplir con los estatutos que regulan la asociación civil avancemos TECPAN, viendo en todo por la prosperidad y el avance de su comunidad, de nuestro querido TECPAN y luchar en todo momento por la superación cultural y moral de todos sus agregados. Si así lo hicieron, que la sociedad se lo premie y si no, se lo demanden. Muchas gracias. Aplausos. Aplausos. A TECPAN de Galeana. Y bueno, no me queda más que agradecerle al pueblo de que esa convocatoria que realizamos el día de hoy hayan asistido. Como ustedes lo pueden notar, estamos haciendo entrega de estos apoyos a la población y no nada más a la cabecera municipal, a sus comunidades desde Papanoa, San Luis, en la parte media y alta de la sierra. La presidencia de Alberto López Rosa le da más fuerza y mucho más apoyo a tu organización. Pues fíjate que obviamente son invitados de honor que tuvimos el día de hoy, el licenciado Alberto López Rosa, que además es el titular de la Secretaría del Trabajo del Gobierno del Estado de Guerrero, que preside el licenciado Ángel Aguirre Rivero. Y bueno, pues nos da mucho gusto que nos haya acompañado. Nos acompañaron organizaciones civiles de aquí del municipio y la licenciada Virginia López Valencia, que también es una brillante profesionista que tenemos aquí en TECPAN de Galeana. Jesús, ahí resaltaste brevemente, resumen, todo lo que han venido realizando ustedes. ¿Qué rescatarías de estos cinco años? Mira, lo que pasa es que, Memo, a la gente hay que ayudarle. Es una circunstancia de que siempre nos hemos distinguido por apoyar a la gente que más ocupa de más apoyo, ¿no? A la gente humilde. Entonces, eso es lo que estamos recatando el día de hoy y lo vamos a seguir haciendo. Este es un inicio de lo que vamos a realizar en estos meses. Vamos a hacer visitas en las comunidades, vamos a realizar visitas en las colonias populares. Y lo que podamos hacer de gestiones, ante ello lo vamos a hacer en cualquier instancia de gobierno. Bueno, licenciado, y ya en el arranque de la situación política, electoral, también se aprovecha y hace una mención como posible aspirante a la candidatura de TECPAN de Galeana. Bueno, ahí fueron los amigos que tomaron el micrófono, pues nos están invitando a que en su momento podamos nosotros participar, tanto, digo, aquí para la alcaldía de TECPAN de Galeana, y nosotros ahorita lo que tenemos en mente es seguir trabajando al lado del señor gobernador, Elisado Ángel Aguirre Rivero. Yo creo que todavía falta algún tiempo para que esto inicie formalmente el proceso electoral que se va a vivir el próximo año 2015. Ahorita lo que nos está solicitando el señor gobernador Elisado Ángel Aguirre es apretar el paso a sus funcionarios, a sus colaboradores, apretar el paso de seguir apoyando a la gente que necesita. Y bueno, ahorita nos da mucho gusto de que estos apoyos que en parte el gobierno del estado que preside Elisado Ángel Aguirre nos ayudó, pero en parte también los amigos que conformaron esta organización adquirimos algunos productos que el día de hoy se están entregando. Hicimos una, mancomunamos apoyos, tanto de algunos amigos como también de los compañeros que forman parte de esta organización. Y bueno, aquí está la presencia de seguir nosotros, aparte de ser funcionarios, no hemos dejado de apoyar a la gente que así nos necesita, ¿no? Vamos a seguir echándole la mano a lo que esté a nuestro alcance. Y bueno, estamos en realidad muy contentos de venirles a servir al pueblo de Tequil. Por su parte, Alberto López Rosas agradeció la invitación del también director del Servicio Estatal del Empleo, porque se trató de eventos donde se hizo el llamado para que la gente se organice y así mismo se pueda beneficiar con proyectos productivos. Efectivamente, pues bueno, tuve la distinción de Jesús Orbe de invitarme a esta celebración y entrega de apoyos que ellos mismos consiguieron para el inicio del ciclo escolar el día de mañana y tuve una gran satisfacción de poder convivir y poder aprender de los mensajes aquí emitidos y creo que es una satisfacción que el pueblo de Tequil se organice como una sociedad intermedia para alcanzar mejores beneficios del poder público. ¿Qué quieren de este tipo de organizaciones en nuestro estado de Guerrero? Desde luego, yo como dije, que una voz en el desierto no es escuchada. Hay que organizarse para que los regresen a ver. El poder público es muy amplio, muy disperso, que no alcanza a atender todos los reclamos en un momento y si hay organizaciones que llamen la atención es más fácil que pueda llegar el apoyo y por ello yo los felicité por esta decisión de organizarse, pero sobre todo de mantener viva esta organización. ¿Cuántas organizaciones personalmente está apoyando el servicio de la organización? Bueno, no los apoyamos como organizaciones propiamente, sino vemos que esas organizaciones quienes se acercan cumplan con los requisitos para poder hacerlo. Tienen que ajustarse a lineamientos que nos marca la propia federación y si se cumplen estos lineamientos, obviamente que son sujetos a la aplicación de estos recursos. Al final del acto se informó que próximamente habrá eventos importantes de esta agrupación en beneficio de la ciudadanía. Recordando este aniversario.